Hay crímenes que nos recuerdan que las leyes son una parte fundamental de una sociedad liberal y aunque no todas las leyes sean sinónimo de justicia, se trata de que sean una representación viva de lo que debería de ser la moral preponderante de la época. Pero hay ocasiones en donde la justicia terrenal no abarca todos los confines de este vasto mundo, por lo que solo nos queda esperar a que una especie de justicia poética superior entre en escena y arrase con los crímenes y en especial con el criminal que no obtuvo un suplicio satisfactorio o equivalente a sus actos en vida. La siguiente historia navideña tiene todo menos un final feliz. La siguiente historia navideña tiene todo menos un final feliz. Es una manera de suavizar lo perverso y terrorífico de los actos de Charlotte David Lawson, el asesino de su propia familia. Ahogando un poco en los antecedentes de la familia, los Lawson venían de una mala racha monetaria hasta que después de varios años de ahorrar dinero pudieron comprar una granja antigua en la cual habrían de criar a todos sus hijos. Corría el año de 1929 cuando el padre de familia y ahora granjero de tabaco tomó la extraña decisión de llevar a su esposa y a sus siete hijos a la ciudad para ser retratado en un estudio fotográfico. Y te digo extraña porque para la época tomarse una foto familiar era un gasto que no todos podrían costearse. Era un lujo bastante exclusivo. Así que sin poner peros, la familia compró ropa nueva y se vistieron de etiqueta para la posteridad. La foto la puedes encontrar en internet con solo buscar familia Lawson, que de hecho te la voy a estar dejando aquí. Y podrás ver lo siniestro y atemporal de esta foto. Solo él sabría verdaderamente el significado de esta inusual acción hasta que las especulaciones llegaron muchos años después. En la foto se puede ver a todos. El de la izquierda es el hijo mayor Arthur de 16 años. A su lado su hermana Mary un año mayor. Después está Charles con una mirada como perdida mientras sonríe de forma sutil. Fanny, su esposa y madre de familia sostiene al bebé de cuatro meses Mary Lou. Debajo de su madre está Carrie de 12 años de edad, el pequeño Raymond de dos años, Mabel de siete y por último James de cuatro años. Todo había salido bien ese día, pero nadie pensó que la fotografía sería inmortalizada como una de las más tétricas de la historia. Todo inicia el 25 de diciembre de ese mismo año. La hija mayor tenía intenciones de cocinar un pastel de navidad para tener una buena cena en familia. Ese mismo día las dos pequeñas Carrie y Mabel salieron de la casa para visitar a sus tíos como solían hacerlo por aquellas fechas. Aquí es en donde la historia de terror inicia, pues su padre estaba en un granero a unos 200 metros de distancia de la casa, esperando con una escopeta. Les disparó a sangre fría sin pensarlo siquiera dos veces. No se puede precisar cuál de las dos cayó primero, pero lo horrible de esto es que hay que recordar que una de ellas tenía solamente 12 años y la otra 7. Lo más seguro es que cuando disparó y acertó la primera bala, su hermana quiso correr, pero antes de que pudiera llegar muy lejos, Charles disparó una segunda vez dándole en la espalda. Para asegurarse de que estaban ya sin vida, las golpeó en el piso y después las metió en el granero en donde se escondió previamente. Lo siguiente en el relato no puedo imaginarlo más que como la escena del resplandor en donde Jack Torrance persigue a su familia en el hotel, pero con Charles entrando a la casa con una escopeta, mientras sonríe y rastrea la casa en busca de su siguiente víctima. Con el arma cargada, caminó hasta el porche de la casa, en donde encontró a su esposa Fanny. Tal vez su mujer salió a ver que eran esos disparos cerca del granero, pero todo en aquel momento pasó demasiado rápido. Charles, sin pensarlo, dos veces apretó el gatillo en cuanto la vio. De inmediato, entró a la cabaña con cuidado de no pisar el cuerpo de Fanny y Mary, que ahora estaba asustada por los estruendos de las balas, gritó al ver a su padre caminar hacia ella con la escopeta en la mano. Charles disparó directo al pecho de su hija joven. La sangre en la cabaña salpicó toda la pared en la cocina, el piso, así como el pastel sin terminar que se encontraba cocinando. Sin embargo, sus dos hijos, James de cuatro años y Raymond de dos años, trataron de esconderse mientras su padre ya los tenía en la mira. Imagínate la terrorífica escena de ser un niño corriendo a esconderte con tu hermano menor al ver a tu hermana ya sin vida y a tu padre ensangrentado cargando una escopeta y unos ojos como de loco. El resto es lamentablemente fácil de adivinar, pero sorprendentemente lo más retorcido e inimaginable todavía no sucedía. Hay algo que provoca escalofríos cuando se trata de menores, de bebés y de gente inocente. Mary Lou, la bebé de tan solo cuatro meses, sufriría el mismo destino que toda la familia. Llorando por el ruido y los gritos de todos, la bebé estaba en su cuna moviéndose incontrolablemente. Su padre avanzó despacio con la escopeta en una mano mientras la miraba fijamente. Tal vez harto de tanto ruido o porque se quedó sin balas, decidió golpearla repetidamente en la cabeza hasta que dejó de respirar. Murió por los repetidos golpes, como te digo, por una fractura de cráneo. Tiempo después, la policía dijo que encontró a los siete miembros de la familia con los brazos cruzados. Después de terminar con su macabro plan, salió de la casa y la brisa fría de un diciembre infernal le dio la bienvenida. Con los ojos cerrados, respiró profundamente y acto seguido se dirigió al bosque aledaño a la cabaña. Caminó por entre la nieve con sus dos perros, Sam y Quinn, dejando huellas, mientras los copos de nieve caían en su escopeta, en su cabeza y en su ropa manchada de un rojo intenso. Sus botas se lavaban de la sangre con cada paso en la nieve que iba dando, dejando círculos irregulares. Después de unos minutos caminando y de internarse en el bosque, llegó al arroyo, se desvistió y se lavó el cuerpo entero. Las manos estaban entintadas totalmente de líquido rojo. Terminó su pequeño baño y prosiguió caminando por lo que la policía cree que fueron varias horas lo que duró esto. Durante este tiempo solo podemos especular que estuvo pensando cuál sería su siguiente paso. O tal vez una pizca de remordimiento lo consumió, que por mi parte no creo que haya sido así. Pero tal vez te estás preguntando que en este relato falta un miembro de la familia y pues sí, es correcto. El único sobreviviente de la masacre fue su hijo Arthur, el mayor. Charles lo mandó al pueblo para que comprara municiones para cazar. Aquí se dividen dos teorías. Por un lado, hay gente que cree que así era el plan del padre, tenía que deshacerse del único miembro de la familia que podría arruinar su plan. Y por el otro lado, hay gente que opina que le perdonó la vida ya que era el único hijo varón de la familia y veía en él lo que cualquier padre querría para un hijo. Lo que sea que haya sido, Arthur fue el que encontró los cuerpos de la familia horas después del incidente. Todos los cuartos estaban repletos en este mar rojo y los muebles de la familia hechos un total desastre. Un disparo lejano y solitario rompió el silencio de la casa Lawson. Charles se había disparado en la cabeza y con esto pondría fin a una de las masacres más conocidas y horribles y a la vez terroríficas del estado de Carolina del Norte. Aunque en esta parte del estado los disparos eran bastante frecuentes por los cazadores de la zona, ese único estruendo era más que claro que estaba relacionado con lo que pasó en la casa de los Dawson. Por esta razón, las autoridades fueron alertadas y acudieron al lugar donde se creía que había sucedido el disparo solitario. Ahí, efectivamente, encontraron el cuerpo ya sin vida de Charles. Al revisar sus bolsillos encontraron dos notas en las cuales se podía leer frases inconclusas. Una de ellas decía, Los problemas pueden traer. Y en la otra rezaba nadie a quien culpar. Claramente, las cartas escritas de Charlie no daban razón del por qué un acto tan atroz, por lo que varias especulaciones se hicieron presentes. Una de las más populares es que después de que las autoridades sacaron los cuerpos de toda la familia, tuvieron la idea de examinar el cerebro del padre de familia. Esto con el fin de tratar de dictaminar una razón de los hechos. Un dato importante aquí es que Charlie padecía de caquecas constantes y el médico que lo atendía en vida también fue el encargado de llevar a cabo su autopsia. Después de terminar el proceso, removieron su cerebro y lo enviaron a Baltimore en un frasco de formol para que se hicieran unos análisis más a profundidad. Como primera impresión por parte del médico, dictaminó que su cerebro era de un tamaño menor al de la media, que tenía una parte que parecía poco desarrollada, pero fuera de eso lucía normal a simple vista. Pero la verdad, esta teoría sobre que sufrió algún daño cerebral o que nació con una malformación no es muy creíble desde mi propia perspectiva. Otro de los rumores es que Charlie no tuvo nada que ver con la masacre, que él fue el testigo de un crimen perpetrado por una banda de delincuentes y que al darse cuenta de que había un testigo, lo siguieron hasta su domicilio. Terminaron a toda la familia y orquestaron todo de manera que pareciera un homicidio o suicidio. De nuevo, esta teoría no es muy convincente, ya que no concuerda con los hechos y la escena del crimen. Ahora, una de las especulaciones que tienen más credibilidad debido a algunos de los testigos y vecinos de la familia tiene que ver con una historia de incesto. Se dice que Charlie se aprovechó de su hija Mary y que la embarazó. Esto obviamente sería un escándalo en todo el pueblo, por lo que trató de evitarlo a toda costa. Algunos dicen que amenazó a su hija, diciéndole que si decía algo iba a acabar con todos. Fue muchísimos años después que esta teoría tomaría más sentido, pues allá por 1990 se publicó un libro bajo el nombre de Navidad Blanca, Navidad Sangrienta, a cargo de Bruce Jones y Trotty J. Smith. En este se relata sobre el posible abuso de Charlie y se enumeran diversas evidencias y testimonios del tema. Una de las más convincentes es que una mujer cuya identidad no quiso que fuera revelada les contó por una llamada de teléfono a los autores del libro que ella recuerda a una conversación de sus tías, las cuales eran cuñadas de Fanny, decir que se encontraba muy consternada ya que sospechaba que su esposo mantenía una relación de abuso con su hija Mary. Otra pieza de evidencia fue revelada en otro libro llamado El significado de nuestras lágrimas. Aquí se encuentra una de las más serias, pues una de las amigas más cercanas de Mary cuenta que ella le confesó a solo unas semanas de la víspera de Navidad que se encontraba embarazada y que era de Charlie, su padre. Su amiga también mencionó que tanto Fanny como Charlie sabían sobre esto, sobre lo que estaba sucediendo. Solo unas cuantas semanas después de que los cuerpos fueran retirados de la casa, Marion Lawson, hermano de Charlie, abrió la casa de la familia como un centro turístico. La casa de la muerte, como le decían, atraía a una cantidad considerable de espectadores y curiosos que deseaban ver la vivienda, por no decirte morbosos. La atracción principal era el pastel sin terminal de Mary, un souvenir de una masacre atroz. Esto para mí es bastante extraño por parte del hermano, pero pues bueno. Para la época era algo morboso que satisfacía a todos. Era como ser parte de la historia y de una película. Nadie quería perderse la prueba más tangible de un acto humano hecho por el mismísimo demonio, por nombrarlo de alguna forma. Los turistas entraban y salían maravillados por las fotografías de recuerdo que compraban de cada habitación. E incluso se cuenta que al ingresar podían escuchar una canción hecha por el cantautor Walter Keith Smith, el cual escribió una canción que se volvió popular en la zona, en la cual describe los acontecimientos de esta triste escena. La muerte siempre ha sido un negocio redondo y el homicidio de la familia Lawson obviamente conseguía muchísimo dinero. Eso añade un pedazo más de incertidumbre a la foto en blanco y negro de la familia, pues si tomamos en cuenta la teoría de los abusos, en la foto estarían retratados no nueve, sino diez personas, pero una de ellas apenas estaría gestándose. En la actualidad la casa de los Dawson ya no es más que un escombro, pues después de muchos años fue finalmente derrumbada. Se dice que muchas de las familias aledañas guardaron un pedazo de la madera como un recuerdo de lo que sucedió ahí, pero no importa lo mucho que se esfuercen por recordar los eventos en esa víspera de Navidad, dudo mucho que alguien logre olvidar la matanza de la familia Lawson. No olvides suscribirte en mi ahora nuevo canal, pues se podría decir secundario, como Mystery Pepe, donde subo videos una vez a la semana, pero ahora te los cuento en inglés, y también seguirme en mi Instagram, donde a veces subo historias, y en Facebook como Pepe Misterio. Gracias por ver el video.